5 próximas películas que podrían ser peor de lo que crees Transformers 1 será la primer cinta animada de Transformers que podremos disfrutar en los cines Está a pocos días de estrenarse, pero lamentablemente su anuncio no generó la emoción que se esperaba Al parecer los fans prefieren las entregas en live action Por esto mismo fue que contrataron actores de voz en inglés muy reconocidos y profesionales Pero en español latino ocurrió todo lo contrario Si contrataron star talents que son conocidos en los medios y en el internet Pero no son actores de voz profesionales Así que cuando escuchen las voces de algunos personajes notarás que suenan muy mal Obviamente Paramount hizo esto para atraer más audiencia a la película Y que los seguidores de estos influencers vayan a verla a pesar de que el producto final salga afectado Así que si le están apostando a esto, seguramente la película al final no será tan buena Se esperaría que Mufasa fuera una de las películas más esperadas de la época navideña de este año Pero fue todo lo contrario Cuando lanzaron su trailer, los fans no lo tomaron mucho en cuenta Ni siquiera estuvo en tendencias Además, la mayoría de las reacciones eran con dislikes Esta historia nos contará la vida de Mufasa desde que era un pequeño Y cómo fue que se convirtió en rey Sería la precuela de una de las películas más taquilleras de la historia Pero lamentablemente, después de ver el Rey León en live action Muchos fans quedaron decepcionados Pues no contaba con la misma magia que su versión animada Esta fue la razón por la que Mufasa no generó emoción en la audiencia Y muchos esperan que sea peor que su antecesora Desde que fue anunciada Blanca Nieves en live action de Disney Ha estado repleta de una mala racha Ya sea por polémicas de la actriz protagónica Problemas durante el rodaje Y modificaciones de la historia original Razón por la que ha sido retrasada en más de una ocasión Y a pesar de ser el más grande clásico de Disney Este live action pinta para ser el peor de todos Y no solamente en cuanto a producción Sino también en taquilla Ya que si decides ver el trailer oficial Podrás notar que la mayoría de los fans No desean ver esta película Hay una mayor cantidad de dislikes Dando a entender este deseo Incluso Disney no está muy convencido de ella Razón por la que han tenido que regrabar Algunas de sus escenas Así que seguramente será más mala de lo que crees Bob Esponja se ha convertido en uno de los personajes animados Más explotados de la televisión Cuenta con una gran cantidad de episodios Spin-off y películas Siendo tristemente cada producto nuevo Peor que el anterior Como si ya se les hubieran acabado las ideas Y esto fue bien demostrado con su más reciente película Salvando a fondo de bikini Hay más cintas animadas de Bob Esponja Que serán estrenadas en la gran pantalla La más pronta será llamada En busca de los pantalones cuadrados Nos la han prometido como la cinta de Bob Esponja Más ambiciosa hasta ahora Pero con los pésimos antecedentes que ha tenido Muchos fans le hemos perdido la fe Así que si no mejoran la forma de desarrollar sus películas Será una de las peores cintas animadas que veremos en el 2025 Minecraft es una de las próximas películas más esperadas Pues está basada en el videojuego más vendido de la historia Cuenta con millones de jugadores activos en todo el mundo Minecraft está a otro nivel Razón por la que cuando anunciaron la película Todos los fans saltaron del asiento Pero no fue tan emocionante cuando descubrimos Que sería una película en live action Y hay que recordar que muchas cintas live action Son basadas en videojuegos Han sido completos fracasos Por eso todos preferíamos una cinta animada Recientemente pudimos disfrutar del primer trailer de Minecraft Y otra excepción atacó a los fans Cuando descubrimos que Jack Black interpretaría a Steve El personaje principal y más importante El universo de Minecraft Sería interpretado por un comediante Que no se parece en nada a Steve Y que todos esperábamos ver Tal y como luce en el juego Las críticas le llovieron al trailer Comentando que sería una película más Con chistes bobos Y que no respetarían para nada La esencia de Minecraft Esperemos que no sea así Pero en este momento Con el primer vistazo que nos dieron Muchos ya han comentado Que será una pésima idea Estas fueron las próximas películas Que serán peor de lo que crees De todas ellas ¿Cuál consideras que sí será buena? Escríbelo en los comentarios Para que todos lo sepamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!